¡Eres el señor Ronald Benavides! Como una espada en la ropa Y ahora me ves como si fuera yo Cualquier cosa ¿Cómo dice? Estoy preso entre las redes y un poema ¡Conmigo! Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado ¡Y con la mano reviene! Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Si me dejas ahora Mi espíritu se irá atrás de ti A marcar a día y noche Sintiéndose soñador y quijote Porque ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clamaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me ves como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes y un poema ¿Cómo dice? Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Ayúdenme con tus palmas señores ¡Arriba! Solo tú Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Ronald Benavides Vaya que salió a dar un concierto Muy bien, Ronald Venga por acá Usó el carisma Se desplazó Viejo Qué buena versión, ¿eh? Qué buena versión de la banda De La Voz Perú Muy bien, Ronald Vamos a escuchar los comentarios De los entrenadores Adelante, maestra Eva John Felicidades, viejo Maravilloso, maravilloso Arreglo en reggae Te felicito Yo siento que has superado Muchísimo, muchísimo De la última vez que te vi Yo creo que aquí Mi estimado Kalimba La va a tener difícil Muchas gracias, maestra Gracias Gracias, Eva Kalimba Qué muñeca la dio usted Para ir guiando a sus participantes ¿Cuál es su comentario? Acá le estoy diciendo Por dónde y para dónde No, para nada Es puro talento de ellos Saben escuchar Otra vez un aplauso Para la banda del viejo Y qué gran Qué gran versión esta Es bonita, ¿no? Linda versión Muy bien, viejito Y haciendo hincapié En esta versión Qué gran talento También poder seguir Una canción tan diferente En una versión tan diferente Y hacerlo muy bien Para mí Tú ya estás hecho Yo la verdad es que te veo Y ni siquiera te veo Una competencia Te veo en escenarios Te veo llenando lugares Y te veo de verdad Cautivando a la gente Tienes mucho carisma Tienes mucho talento Y disfrutas el escenario Lo cual es muy importante Felicidades, Ronald Muy bien Además un gran manejo Del público Si quieren que la voz De Ronald Se quede en la competencia El mensaje de texto Al 9966 Con la palabra Voz Espacio Ronald B Ronald B Grande Ok A la gente de Trujillo Por favor que vote por él Y desde un fijo Al 14 17 17 2 Y siga las instrucciones Atención Luego del corte El público salvará a 2 Del equipo Calimba Luego el entrenador Tendrá que salvar a 2 más Y quienes no Tendrán que ir a un show De resultados Ya se viene David Bisbal No se mueva Estos son los conciertos En vivo De La Voz Perú Enamorado Se tiene el lamento Que es